Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerta que la situación en Nicaragua continúa erosionándose e insta a los estados a tomar medidas. Además, grupo de expertos de la ONU comparan al régimen de Nicaragua con la Alemania nazi e instan a investigar al ejército nicaragüense. Analista político afirma que el informe de los investigadores es un precedente importantísimo. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Liz Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este viernes 3 de marzo del 2023. La situación en Nicaragua ha continuado erosionándose. Alertó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que este viernes presentó una actualización oral sobre la situación del país. La subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilse Branskeris, manifestó que los últimos acontecimientos, como el despojo de la nacionalidad y de los bienes de los excarcelados políticos, son acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas que violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Además, tiene un efecto amedrentador sobre muchos nicaragüenses, tanto en el país como en el exilio. Por ejemplo, los miembros del movimiento campesino temen perder sus tierras y los jubilados temen verse privados de sus pensiones, como estaría ocurriendo con quienes se considera opositores al gobierno. La Oficina de las Naciones Unidas ha recibido información de que las partidas de nacimiento de los desterrados están siendo eliminadas del registro civil. La responsable también señaló que la Oficina de las Naciones Unidas ha documentado un patrón de violaciones a las normas y estándares del debido proceso en los juicios realizados en enero y febrero de este año a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022. Se refirió en particular al caso del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado y fue enviado a prisión, donde se encuentran otros 36 reos de conciencia. Brands advirtió que se desconoce el estado de salud del religioso y pidió al gobierno de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos. A la luz de la persistencia de la crisis sociopolítica en Nicaragua que entra ya en su sexto año, exhortamos a este Consejo a que siga de cerca la situación en el país y, especialmente, que promueva todas las medidas conducentes para revertir la crisis actual. Asimismo, exhorta al Consejo a continuar apoyando la labor de la Oficina y de los mandatos que emanen de él para avanzar en la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Delegaciones de los países de la región expresaron también su preocupación ante la crisis en Nicaragua. Escuchemos las intervenciones de los representantes de Perú, Uruguay y Alemania. Manifestamos nuestra grave preocupación por la decisión de las autoridades de despojar a 222 personas de su nacionalidad nicaragüense y empujarlas del país, así como la posterior declaratoria de traidores a la patria a otras 94 personas. Reiteramos, además, nuestra preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Exhortamos a Nicaragua a cooperar plenamente y de buena fe con la Oficina del Alto Comisionado y todos los mecanismos del Sistema Universal y Regional de Protección de Derechos Humanos. Lamentamos, una vez más, que defensores de derechos humanos, periodistas, clérigos, sus familiares y, en general, todo opositor al gobierno siguen siendo víctimas de arrestos, acoso e intimidación. Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación por el retiro de la nacionalidad nicaragüense a 222 presos políticos que fueron escarcelados y expulsados del territorio, así como por las más de 3.000 ONGs que han sido canceladas. La ausencia de diálogo y el aislamiento del país de la comunidad internacional solo ha conducido al deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Para Alemania, la situación de derechos humanos en Nicaragua es sumamente preocupante. El mes pasado, Nicaragua prohibió a más de 320 personas de nacionalidad nicaragüense por motivos políticos, con la revocación de nacionalidad y la incautación de sus propiedades. Acogemos positivamente que 222 de estas personas se han sido libradas de la cárcel. Sin embargo, la deportación subsiguiente de opositores políticos representa violación grave del DIDH. La situación general de derechos humanos en el país sigue siendo preocupante. Hay violaciones generalizadas de los derechos civiles y políticos en curso. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan pretendiendo desestimar estas investigaciones de la organización internacional. La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, tomó la palabra de forma virtual en el diálogo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para expresar que el informe es malicioso y persistente. Ya hemos denunciado, y no nos cansaremos de seguir haciéndolo, sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país, con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar nuestro propósito de alcanzar a plenitud el bien común y la paz para nuestra nación como pilares fundamentales de los verdaderos derechos humanos. Durante el diálogo interactivo participaron ONGs que integran la coalición Nicaragua Lucha. El defensor Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que integra la coalición, señaló que existe una política de sistemática represión, con la ausencia de mecanismos que permitan a las víctimas hacer efectivo su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Asimismo, los defensores demandaron que continúen las investigaciones del grupo de expertos independientes de la ONU. Soy Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos, desde el exilio, porque en Nicaragua no es posible defender derechos sin sufrir algún tipo de represalia. En Nicaragua persiste una política de sistemática represión, con la ausencia de mecanismos que permitan a las víctimas hacer efectivo su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. El clima de impunidad se agrava debido a mayor represión con la adopción de medidas que prolongan y agravan la crisis de derechos humanos, como ha sido el reciente despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses. Con la detención arbitraria de miles de personas desde 2018, incluidas defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, religiosos e incluso artistas. El cierre de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, solamente en 2022. El cierre de decenas de medios de comunicación. La detención todavía de 35 presas políticas y el desmantelamiento del sistema electoral se ha deteriorado aún más el Estado de Derecho en Nicaragua. Esta situación explica el mayor desplazamiento humano en la historia del país. Más de 500.000 personas, las cuales huyen en búsqueda de protección internacional y de mejores oportunidades que no siempre encuentran en los países de acogida. Por ello, llamamos a este Consejo a que se renueve por un periodo de dos años el mandato del Grupo de Expertos, así como que se renueve el mandato del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Por su parte, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, dijo en su intervención que en el contexto de la crisis que vive el país, el gobierno de Daniel Ortega ha aprobado más de 10 leyes arbitrarias bajo una política de cárcel, exilio o cementerio. Carrión también denunció el despojo de su nacionalidad. En abril, mi país cumplirá cinco años de sistemática represión y continuas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y continúan en completa impunidad. En ese tiempo, se han aprobado más de 10 leyes arbitrarias bajo una política de cárcel, exilio o cementerio, provocando, entre otros, el desplazamiento forzado de más de medio millón de nicaragüenses. La situación continuó agravándose. El pasado 9 de febrero, 222 personas presas políticas fueron encarceladas, forzadas al destierro y despojadas de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 fuimos también objeto de privación de nuestra nacionalidad. Además de la pérdida de nuestros derechos civiles y políticos, la privación de la nacionalidad implica el despojo de pensiones de vejez, el desplazamiento y apropiación ilegal de propiedades. El acoso a nuestras familias buscan ahora eliminarnos, dejándonos en riesgo de apatria y sin medios de vida. Expreso en este acto que soy y nunca deje de ser nicaragüense. Podrán confiscar mi casa, privarme de mi patrimonio y de mi familia, pero no dejaré de abogar por la libertad, la democracia y la justicia. En representación de la coalición de organizaciones, colectivo 46.2, solicitamos al Honorable Consejo renovar por dos años su resolución sobre Nicaragua, sosteniendo un monitoreo con enfoque interseccional y el mandato del grupo de expertos. Muchas gracias. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de haber cometido crímenes de lesa humanidad desde la represión de abril de 2018, ha ejecutado métodos comparables con los usados por el dictador alemán Adolf Hitler. Así lo declaró el investigador a cargo del grupo de expertos de las Naciones Unidas, Jan Simon. El especializado en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional, dijo en conferencia de prensa que el armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi. Obviamente, los paralelos están en los años 30-40 del siglo pasado. Todos los elementos que se pueden ver en el caso de Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Nürnberg, tanto en lo que es el Tribunal contra los Major War Criminals, como también los juicios bajo el Consejo de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución, en particular el artículo 6-C. Y en particular el caso de la justicia, llamado caso de la justicia. Aparecen en los playbooks de regímenes represivos de la naturaleza que estamos aquí observando y se repiten en la historia. Y el update que vemos en el caso de Nicaragua es un caso muy serio que hace tiempo que no se ve en América Central. Para el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, señala que el informe del grupo de expertos sienta un precedente sumamente importante en la incidencia de la comunidad internacional en estos cinco años de crisis. El también analista político nos explica por qué los juicios políticos en Nicaragua han sido comparados con los juicios en Nuremberg contra dirigentes nazis. El tribunal de Nuremberg era un tribunal especial constituido para conocer los procesos penales en contra de las personas implicadas por los crímenes cometidos en Alemania nazi. Es decir, tenía una especialidad en ese sentido. Ahora, con respecto a la situación en Nicaragua, yo creo que aquí lo importante recalcar es que se establecieron y se escogieron más bien juzgados y tribunales de justicia determinados para conocer de los delitos imputados a las personas procesadas en el marco de la crisis política que hay en Nicaragua. De tal suerte que de facto se le estableció una cualificación especial a los titulares de estos juzgados. Además de ello, hubo una serie de violaciones a las garantías procedimentales en el sentido de que fueron todos sustraídos de sus jueces naturales y juzgados por tribunales incompetentes que se convirtieron en los hechos también en tribunales de excepción. Que eso es el principal elemento comparable con los tribunales de Nuremberg aunque tienen dos finalidades absolutamente diferentes y eso creo que es importante también acotarlo. Unos fueron precisamente para establecer responsabilidades de los que se involucraron en una serie de crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra y estos han sido tribunales que de facto que de hecho la dictadura de Ortega Murillo ha constituido en puros y duros tribunales de excepción para castigar a los opositores. El hecho de que el grupo de expertos en su informe ha recomendado a los distintos organismos de cooperación que condicionen los desembolsos a la dictadura de Ortega Murillo por el tema de los derechos humanos y la gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y su deterioro. Y su exposición y presentación que será del Consejo de Derechos Humanos siente un precedente sumamente importante en la incidencia de la comunidad internacional en estos cinco años de crisis casi que tiene Nicaragua. Porque la dictadura Ortega Murillo ha argumentado de que han sido las sanciones económicas de las acciones unilaterales o bilaterales de determinados estados que agreden y violentan la soberanía de Nicaragua. El hecho de que se siente el precedente en uno de los órganos de la Organización de Naciones Unidas sobre la necesidad de que se condicionen los préstamos hacia Nicaragua y de que se ejerzan determinadas sanciones para que cese la sistemática violación a los derechos humanos y cese ese ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil desarmada como presupuesto de los crímenes de la deshumanidad significa de que se está asentando un criterio sumamente importante en el foro internacional máximo y universal que es Naciones Unidas sobre la necesidad de que la dictadura Ortega Murillo sea aislada y combatida en la comunidad internacional de forma correlativa a la que reprime violentos derechos humanos en Nicaragua. El informe presentado el jueves 2 de marzo por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas propone también que se investigue la participación del Ejército de Nicaragua en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega durante las protestas cívicas de 2018. Esto manifestó al respecto Ángela María Buitrago abogada litigante colombiana y exfiscal integrante del Grupo de Investigadores. Creo que con la confirmación de que todas las instituciones se han instrumentalizado es un elemento que podemos llegar a concluir de manera clara frente a la participación de todas en conjunto. Creemos que este es un sistema que se ha hecho definitivamente de manera planeada para que las instituciones presten un servicio en torno al poder, a la manutención del poder y obviamente a ese control que se quiere ejercer en Nicaragua por parte del presidente y por parte de las estructuras que se construyeron para ello. La responsabilidad penal, como su nombre lo indica, es individual y por eso es tan importante que nosotros tengamos mayor precisión sobre algunos actores. Sin embargo, ya se cuenta con mucha de esta estructura y de estos nombres que no saldrán en el informe por ahora precisamente porque tenemos claras las estructuras y vamos aumentando la información sobre presuntos perpetradores. El activista Juan Diego Barberena nos brindó sus comentarios sobre la atención que los investigadores ponen sobre el Ejército de Nicaragua en la comisión de los delitos, a su vez, las posibles repercusiones contra los responsables de los crímenes en Nicaragua. La irresponsabilidad que creo yo, y aquí estoy en mi opinión personal, tiene el Ejército por comisión por omisión, ¿verdad? Porque en primer lugar no actuó para desarmar los grupos irregulares, pero creo que en efecto, como correctamente es el informe, requiere una investigación individual porque no existen, digamos, las pruebas evidentes como sí las tiene la policía. A diferencia del informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derecho Humano en diciembre del año 2018, que estableció responsabilidades del Estado por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, de algo paradigmático en la historia nicaragüense, este informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas establece, además de que le imputa responsabilidad al Estado, establece una responsabilidad individual, porque se da además en el marco de un sistema de protección de derechos humanos que es el sistema de protección universal, y en el marco del sistema de protección universal de los derechos humanos, las responsabilidades penales por consumación de delitos tipificados en las normas de derechos penales internacionales son individuales y trascienden de los Estados. ¿Qué repercusiones jurisdiccionales esto puede tener? Correctamente el informe recomienda a los distintos Estados iniciar una investigación conforme a su legislación interna. ¿Y esto qué significa? Significa que, como en el caso que se ha hecho ya en la Argentina, que todos aquellos Estados que reconozcan en su ordenamiento jurídico interno la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de lesa humanidad, que tienen dos características fundamentales, una que son imprescriptibles, es decir, que no prescriben en el tiempo, y dos que son perseguibles universalmente por medio de la competencia universal, puedan iniciar una investigación por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad basada en los distintos informes, tanto el GIEI como el Grupo Expertos de Naciones Unidas y los distintos informes que existen y testimonios de las víctimas en contra de los individuos involucrados en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Yo creo que también acá lo importante es que evidencia el nivel de barbarie y de fascismo punitivo que hay en Nicaragua, ¿no? La configuración pura y dura del derecho penal del enemigo en contra de la garantía ciudadana, que a la postre también se debe de notar en el aislamiento internacional del régimen político. El informe, correctamente en su último punto, expresa y hace un llamado a los organismos de cooperación externa a que a través de los distintos proyectos tomen en cuenta las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, manifestó en su cuenta de Twitter que los crímenes cometidos contra los opositores declarados apátridas por el régimen de Nicaragua deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional. Su mensaje lo envió al informar que sostuvo una reunión con un grupo de 27 excarcelados políticos que fueron desterrados por la dictadura a Estados Unidos, a quienes les expresó su apoyo a su denuncia por los crímenes de lesa humanidad que sufrieron. El grupo de 94 personas declaradas apátridas por la dictadura de Nicaragua rechazó la anulación de su nacionalidad y señaló que la acción en su contra fue por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad. Además, destacaron que la nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar. En una conferencia de prensa denominada Somos y Seguiremos Siendo Nicaragüenses, los afectados insistieron en que el despojo de su nacionalidad constituye crímenes de lesa humanidad que se suman a los cometidos por el régimen en 2018 y como tales deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional, tal y como señaló el gobierno de Colombia en su comunicado. Vilma Esperanza Álvarez Lagos, hermana de Monseñor Rolando Álvarez, demanda a las autoridades nicaragüenses que le permitan visitar al líder religioso, a quien no ven desde el pasado 9 de febrero, cuando la justicia de Anil Ortega trasladó al obispo de Matagalpa, a la cárcel la modelo de Tipitapa, como castigo por negarse a abordar un avión para ser desterrado. De acuerdo con el medio digital Despacho 505, el familiar del rehén de conciencia introdujo el jueves 2 de marzo una petición en los juzgados de Managua, en donde le solicita a la jueza Nadia Tardencilla que le permita visitar a su hermano y pasarle alimentos, esté donde esté, porque no sabe con exactitud dónde se encuentra el obispo. Aquí termina el episodio de este viernes, recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!